¡Oyelo! ¡Soledad! ¡Para ti! Río y mar, tierra de mi corazón Tierra que me vio nacer y ahora yo le canto esta bella canción Barranquilla linda, barranquilla mía No tengo más que ofrecerte que esta linda melodía Barranquilla linda, barranquilla mía No, 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 no Río y mar, tierra de mi corazón Tierra que me vio nacer y ahora yo le canto esta bella canción Barranquilla linda, barranquilla mía No tengo más que ofrecerte que esta bella melodía Barranquilla linda, barranquilla mía Barranquilla mía Barranquilla linda, barranquilla linda, barranquilla mía Y Soledad también Muchas gracias, Soledad Barranquilla linda, barranquilla linda, barranquilla linda, barranquilla mía